Miren como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me va a enamorar Con esa sonrisa tierna, este es el lugar Miren como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me va a enamorar Con esa sonrisa tierna, este es el lugar Es hermosa, que linda es Tiene el cuerpo de sirena y me va a enloquecer Es hermosa, que linda es Linda, 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 linda ella es Bailando Al lado, chulo Ay, linda Linda, que linda es Linda, ay que bella es Linda, esa nena es linda Linda, ahí va moviendo los pies Linda, linda, linda y bella Linda, eres hermosa Linda, es mi doncella Suave, suave Suave, suave Suave, suave Andado, chulo Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me va a enamorar Con esa sonrisa tierna, este es el lugar Es hermosa, que linda es Tiene el cuerpo de sirena y me va a enloquecer Es hermosa, que linda es Linda, 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 linda ella es Música Suave, son Miqué, bailando Linda, e Dentro de mi mente Linda, e Pasan muchas cosas Linda, e Veo enamorado Linda, e Música De esa niña hermosa Linda, e Pero que bonito y chula Linda, e Pero que bonito y bella Linda, e Y mi corazón linda y pertenece a ella Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate morena es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, muévete y bate que bate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor ¡Dame duro! Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Sabroso, ¡bué! 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 ¡la veintiuno! Llegó mi nena, ¡bué! 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 Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate morena es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, muévete y bate que bate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, muévete y bate que bate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, muévete y bate que bate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, muévete y bate que bate es su sabor ¡Ay, qué rico mi bombón! ¿Por qué no haces nada por salvar nuestro amor? Porque se muere y se acaba, entre el infierno y el dolor Llegó y fallaste, la culpa es de los dos Tu querer es el arame, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón ¿Por qué me das la espalda? ¿Cuándo más necesito tu amor? ¿Por qué he de ser yo? Quien aceptar el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra no me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Tu querer es el arame, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón ¿Por qué me das la espalda? ¿Cuándo más necesito tu amor? ¿Por qué he de ser yo? ¿Quién acepta el error? El que siempre se humilla, el que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra no me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder No, 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 no. ¿Por qué he de ser yo? ¿Quién acepta el error? El que siempre se humilla, el que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder No hagas bullicio, que hoy vengo para adero Ritmo merendé, sabroso que está mi ritmo Ritmo merendé, mi ritmo de merendé Ritmo merendé, con sabor a mozambique Ritmo merendé, pambiche y carabiné Ritmo merendé, que bueno que está mi ritmo Ritmo merendé, para que lo goce usted Ritmo merendé, moviéndome en la cintura Ritmo merendé, y cózalo como es Y dice ¡Ay, qué rico! Ritmo merendé, sabroso que está mi ritmo Ritmo merendé, mi ritmo de merendé Ritmo merendé, lo baila doña Josefa Ritmo merendé, y su hermanito Miguel Ritmo merendé, que siga, que siga, que siga, la banda de Chuló Ritmo merendé, que siga, que siga, la banda de Chuló ¡A caballo! Ritmo merendé, que siga, la banda de Chuló Ritmo merendé, sabroso Ritmo merendé, sabroso, ay, ay, qué bueno Ritmo merendé, pa' que lo baile Ritmo merendé, pa' que lo goce usted Mi rito, que merece Ritmo merendé, suena rico Ritmo merendé, pa' aquí Vaya, merende, aquí, merende, aquí, merende, aquí, merende, aquí, merende, aquí, merende, ahí ¡Clave tu no! ¡Vaya morosa! ¡Ay, pero que sí! ¡Ay, pero que sí! ¡Te lo cachito! ¡Ay, pero que sí!